Yo fui a ELEPTA el 14 de abril, en la fiesta de vuelta al veranador. Y bueno, es un orgullo para mí poder representar a la gente de Bardas Blancas y al criancero, a los veranadores, a los jóvenes veranadores, a aquella mujer veranadora, para mí es el mayor orgullo poder representarla. Milena, hiciste referencia a la mujer veranadora, a la que trabaja a la par de su esposo, de sus hijos, en el medio de la cordillera y en el invierno también, ese cuidado al ganado no se pierde. Sí, la verdad que sí, la mujer veranadora cumple un rol muy lindo en acompañar a su marido, a su hijo, a su padre, a su hermano, a la veranada y en el invierno también en acompañarlo cuando el invierno viene muy cruel, trabajar a la par de su marido. Es por eso que soy muy orgullosa de poder representarlas a ella. Y bueno, las expectativas para el Festival del Chivo, la verdad que es muy lindo poder representar a los crianceros, al producto de Malargo, como lo es el Chivito, así que es muy contenta de poder yo este año representar a Valdos Blancas. Milena, contanos, primero te voy a preguntar, ¿alguna vez o cuántas veces te tocó formar parte de la veranada? ¿Cuántas veces te tocó ir a la cordillera? La verdad que a mí me tocó muchas veces porque desde niña estuve en el campo. Mi vida por ahí fue muy distinta a las de otras chicas, otras niñas, porque cuando niña no pude estudiar. Para mí ir a la veranada es algo muy lindo, es un trabajo sacrificado, debido a que por ahí la veranada de mi papá está cerca, pero hay mujeres que llevan hasta semanas, hasta 10 días, se van con su marido, sus hermanos, sus hijos a la veranada y tienen que hacerlo de a caballo. Así que yo lo hice, este año no pude ir nada más, pero así estos últimos años he ido todo el tiempo a la veranada. Es algo muy lindo, es un trabajo, pero es algo que cuando a uno le gusta es algo que sale del corazón y es muy lindo. Y apenas sale el sol, 5 y media de la mañana ya estás arriba. Sí, sí, 5 y media de la mañana ya estamos con el trabajo de, depende de la época que estemos, si es en parición, que así llamamos los crianceros, es estar ahí amamantando los chivitos, es ahijando, ver todo eso es muy lindo. ¿Hay tiempo para cuando sos niño, cuando sos niña, de jugar? Sí, sí, siempre hay tiempo cuando uno es niño para jugar. ¿Y después cómo fue? ¿Volviste a estudiar? La verdad que sí, se dio la oportunidad de venir yo a la familia mía, a Malargue, se me dio esa posibilidad de estudiar y bueno, nunca es tarde cuando uno quiera estudiar. Así que sí, tengo pensado terminar el secundario y quiero estudiar veterinaria, ese es mi sueño. Se va a cumplir seguramente. Ojalá. Me has puesto muchas ganas todo eso. Sí, la verdad que sí, es algo que me nace porque debido a que me gustan mucho los animales y es algo que soñé de chica ser veterinaria algún día. Milena, y de la fiesta de vuelta al veranador, ¿qué nos podés contar? Es una fiesta muy linda, este año creo que es el 14 también de abril, 14 o 16 de abril, ya tiene fecha y bueno, comienza el día de los sábados, la mañana con almuerzo, luego siguen las destrezas criollas, para la noche se hace la elección de la reina y sigue el día de domingo con destrezas criollas y en la noche se hace la velada de la virgen de los veranadores. Muchos años, ¿no? ¿Cuántos años se ven haciendo? Sí, yo fui electa en la fiesta número 26, así que este año ya son 27 que se hacen en la fiesta del veranador. Milena, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por contarnos esto, la verdad que nos emociona porque quienes a veces por cuestiones laborales nos ha tocado visitar una veranada sabemos lo que es, ¿no? Es sobre el faldeo de un cerro donde no hay nada, donde no hay una edificación, donde no hay una casa, donde hay un real a veces y donde todo es muy sacrificado, donde no hay una cocina a gas o no hay electricidad, sino todo se cocina con leña y se va desde octubre hasta abril. Hasta abril, sí, sí, hasta abril y bueno, y ahí sigue el trabajo acá en invernada, en el tiempo de invernada, digamos. Y la verdad que sí, porque por ahí a veces es muy incómodo por ahí estar en la veranada, pero bueno, cuando uno ama lo que hace, no hay incomodidades para los crianceros ni para lo que lo quieren, lo que hace la que va a veranada sabe lo que es lo sacrificado, ¿no? Por ahí no tienen muchas cosas de, por ejemplo, para comida, para hacer la comida, para dormir, no hay comodidad, pero bueno, cuando uno ama lo que hace, lo hace con amor y todo es lindo. Así que bueno, yo muy agradecida por ustedes, por esta nota, les deseo la mayor suerte a las chicas y bueno, que disfrutemos el momento, que es lo que se vive y lo que nos va a quedar para siempre. Y muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, felicitaciones. Gracias.